Jessica, ¿me puedes explicar qué estás haciendo? Jefa, le presento a mi esposo. Así es, mucho gusto, mi nombre es Roger. Milena. Encantado de conocerlo. Y bueno, ¿por qué lo trajiste de aquí a la casa? Bueno, usted me había comentado que necesitaba un jardinero para que cuide sus plantas, y aquí mi esposo es un excelente jardinero. Así es, mi amor. Sí, yo necesitaba un jardinero para que esté pendiente de las plantas y las riegue más seguido. Es muy bueno que lo hayas traído, pero tú sabes que esa decisión la tomo junto a mi esposo y ahorita no está en la casa. Pero te puedes quedar. Te puedes quedar mientras él llega y vamos, no sé, haciendo una prueba, y yo puedo irte probando antes que lo hagamos juntos. Y después vemos si te quedas o no. Sí, me parece perfecto. Yo no tengo ningún problema con eso. Sí. Bueno, Jessica, tú ve a seguir tus cosas en la cocina, que ese es tu trabajo, no estar aquí en los muebles quizás haciendo qué cosas. Disculpe. Sí, señora. Y tú, cuéntame, ¿qué sabes hacer aparte de trabajar en jardinería? ¿Qué le puedo decir? Yo sé de todo un poco. Sé el trabajo de carpintería, electricista, también arreglo las cañerías. ¿Sí? Sí, y por supuesto, sé hacer un excelente trabajo con el jardín. ¿Con el jardín? Con estas manos podrías hacer los trabajos excelentes, ¿sabes? Pues sí, me alegra mucho saber que le soy útil, ¿sabes? Mira, cualquier cosa que necesites, yo voy a estar aquí. Si quieres hablar, si quieres hacer cosas que tienen que ver con el trabajo, yo voy a estar pendiente de ti, de los pagos, de cómo podríamos quizás cambiar los pagos por otras cosas. Pues sí, no tengo ningún problema con eso, creo que nos estamos entendiendo, en verdad. Estoy totalmente de acuerdo, como le dijo. Sí. Y, por cierto, entonces, como así son las cosas, pues, no duden en llamarme si necesita cualquier favor. ¿Cualquier favor? Sí. Lo que te pida lo vas a hacer. Lo que usted me diga, yo estaré pendiente de usted. Bueno, me parece excelente. Entonces, no más falta que llegue a mi esposo y... Igual creo que ya estás contratada. Sí, y... Ya que lo tomé en cuenta a su esposo, pues... Una pregunta, ¿no hay algún problema con él? No, al contrario, él va a estar muy feliz de que haya un hombre aquí en esta casa que me ayude, que se encargue de su mujer, que está sola. Y eso es muy lamentable, que esté sola todo el tiempo y no haya quien me dé su atención. Entonces, ¿tú lo vas a ayudar en eso? Pues sí. Por supuesto, yo ando a hacer los trabajos en la casa. Exactamente. ¿Sí? Ok, entonces, no tengo ningún problema. Estoy en total de acuerdo. ¿Sabe? Me dio como sed. Voy a la cocina por un vaso de agua. Hace calor. Permiso. Porque mañana me levanté y diga, diablo, ¿qué hice? Al otro día, parcico, que me analice. No fue que me olvidé de las... ¡Ay, mi amor! Mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y eso? ¿Estabas haciendo qué? ¿Estabas bailando esas músicas? ¿Así tú haces? Ay, mi amor, una cancioncita por ahí nada más. Sí, así te vi. ¿Y qué, mi amor? ¿Cómo ha estado el día? ¿Qué has hecho? Bien, amor. Un poco cansada porque hoy la cocinera se fue a hacer unos trámites. Bueno, salió Nanti. Me tocó ahorita venir a medio limpiar la cocina. Tú sabes que yo no soy mujer de cocina, así que hice... Hice lo que pude. Pero, ¿cómo así? Yami no me avisó. A ti te avisó que no iba a venir. Señorita, le venía a comentar que ya encontré las herramientas. Milena, ¿me puede explicar quién es este hombre que está haciendo acá en la casa? Mi amor, tranquilo, ven. Él es el esposo de Jessica, la cocinera de aquí. Que limpia la casa. Lo que pasa es que ella nos escuchó que nosotros estábamos hablando, que necesitábamos un jardinero. Eso fue mi culpa. Yo dejé mal ubicados los platos. Ella me dijo que ella escuchó que necesitábamos un jardinero y entonces lo trajo a él. Y bueno, pues yo le estaba como haciendo una prueba y vi que sí, sí trabaja bien. Mucho gusto. Mi nombre es Roger. Mucho gusto, joven. ¿Cómo está? Pero, mi amor, ¿por qué no me avisaste antes? Mira, me hubieras dicho o me hubieras avisado por teléfono para no llamar a esa sorpresa. Después uno se crea ideas, malentendidos. Mi amor, pero tranquilo, mira, lo importante es que ya te estoy diciendo. No te avise antes porque yo sé que estás ocupado en el trabajo, no te quiero molestar. Y aparte, tú sabes que mi opinión en esta casa también cuenta, Danilo. Si yo dije que se queda, se queda. Además, yo le voy a ser muy útil. Le cuento que aparte de jardinero, yo sé, pues, que es carpintería. Incluso si usted tiene una cañería así media complicada, pues, yo se la dejaría útil. Eso espero. Que haga su trabajo rápido y bien eficiente. Y una cosa sí le voy a dejar muy claro. Mientras yo no esté aquí en la casa, quiero que no se acerque a mi mujer. ¿Le quedó claro? No, por eso despreocúpese, que yo tengo a mi esposa. Y me inculcaron buenos valores, créame. Eso espero, para que no tengamos inconvenientes futuros. Bueno, yo me retiro a hacer mis labores. Con permiso. Ya. No, Danilo, ¿cuándo vas a cambiar ese carácter tú? No, no, pues, que entiéndeme. Yo llego cansado del trabajo y me encuentro con esa sorpresa, un desconocido. Sí, amor, pero yo te dije que yo lo contraté, no pasa nada. Y aparte, ¿por qué tienes que decirles esas cosas? Suenas un poco como posesivo, ¿sabes? Y eso se ve feo ante las personas. Ah, sí, mi amor, tienes razón, discúlpame. Es que tengo muchas cosas en la cabeza y no ha sido un día fácil. Sí, pero igual no va a pasar nada, no se me va a acercar. Ay, ¿quién se da ahora? ¿La empresa? ¿Qué pasaría? Contesto. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Problemas que no faltan, mi amor. Ahora me toca devolverme la empresa, solucionar los inconvenientes que salieron. Me hubieran avisado antes de venirme. Bueno, mi amor, pero ve tranquilo, no pasa nada. Yo me quedo aquí en la casa y igual ya mismo de llegar Jessica, más y de compañía. Pero es que no, me preocupa que te quedes acá sola. ¿Qué tal que ese hombre se preocupa contigo? Yo no confío en ese tipo de hombre. Eso, obrero, eso, electricista y todo lo que... Danilo, ya. Te estoy diciendo que no va a pasar nada. Tienes que confiar en mí, no en las personas. Está bien, mi amor, tienes toda la razón. Yo confío en ti. Trataré de no demorarme, ¿sí? Para que compartamos algo. Sí. Te amo. Te amo. Cualquier cosa me avisas. Sí. Sí, mi amor, deberías hacer que este césped reviva, cuidar muy bien este jardín, ya que la jefa es muy meticulosa y es su jardín favorito. Ella está pensando... Ey, ey, Jessica, ¿se puede saber tú qué haces aquí? Señorita Milena, le estaba enseñando a mi esposo cómo es el trabajo. Pero es que yo no entiendo desde cuándo tú eres profesora de jardín, Jessica. Tu trabajo es adentro, en la casa, en la cocina y en la sala. O sea, quiero que te quede claro que el hecho de que tú seas esposa de aquí de Roger no significa que debes estar detrás de él como un perrito. Pero no le veo nada malo, solamente le estaba explicando para que él haga bien su trabajo. Si él es jardinero, debe saber lo que hace, debe saber para lo que trabaja. Yo no creo que él venga aquí a que tú le enseñes cómo cortar una planta o regar una flor, Jessica. Está bien, jefa. Retírate, ¿qué esperas? Y que sea la última vez que te vea atrás de Roger. Está bien, permiso. Ay, no. En serio, no lo tomé a mal, ella solo me estaba indicando. Qué pena, ya no volverá a suceder. A ver, Roger, contigo no es el problema, quiero que lo sepas. Es con Jessica, porque ella no tiene por qué estar aquí. Pero ya, ese no es el punto. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? Pues bien, le cuento que gracias a mi trabajo, pues le voy a recuperar toda esta área de césped y va a tener un jardín más hermoso. ¿Y no quieres descansar un rato? No sé, pues si quieres ir a sentar, tomarte un jugo y no estar parado todo el tiempo. No, créame que me siento conforme haciendo mi trabajo, para nada. Roger, desde que llegaste estás trabajando, deberías descansar un poco. Aparte, mira el sol que está haciendo. No deberías estar aquí soportando este sol. Pues suena buena idea, pero creo que... Aparte, necesito que me ayudes algo en mi cuarto. ¿En su cuarto? Sí, en mi cuarto. Quiero que vayas conmigo a mi cuarto porque quiero que me arregles algo. Es una mala idea porque su esposo no está aquí y no quiero tener inconvenientes con él. Roger, en esta casa vale mi opinión y la de mi esposo. Y si yo te digo que vayas conmigo al cuarto, tú vas conmigo al cuarto. Tienes que arreglar algo, para eso estás aquí, ¿no? Ya sé, ¿qué tal si esperamos a que él venga y yo culmino aquí y así él me supervisa el trabajo que yo le voy a hacer? Ya te dije que no. Mira, no me quiero portar de la misma manera contigo como me porto con Jessica, de verdad. Así que no me hagas perder la paciencia y vamos al cuarto para que me ayudes a arreglar. Para eso te contraté. Ok, está bien. Sí, vamos. Ya puedes pasar, Roger. Mira, te traje para que me arreglaras la cama porque estaba un poco... ¿La escuchas? Pues sí, ya me doy cuenta que su cama es sana y sana. Sí, pero aparte de eso sabes que de adelante tengo una comezón en la pierna. Y quisieras saber si pudieras como revisarme. Mira en la parte de aquí. Pues sí, creo que... Creo que... Roger, ¿pero qué estás haciendo aquí? A ver, Jessica, ¿tú qué estás haciendo aquí? Yo sé, señorita Milena, que yo no debería estar aquí, pero no sé qué hace mi esposo si este no es tu lugar de trabajo. A ver, Jessica, no, la que tiene que ubicarse aquí eres tú. O sea, ¿en qué mundo vives o qué es lo que te pasa? Tú no puedes venir a entrar al cuarto de tu jefa como si nada. Pero señorita Milena es mi esposo y no sé qué está haciendo aquí en el cuarto. Ya te dejé claro que el hecho de que sea tu esposo no significa que tengas el derecho de estar detrás de él como un perro. Un momento, tranquilicen. Sí, mi amor, no es lo que tú piensas. Mira, cállate. Tú y yo hablamos en la casa. A ver, Jessica, yo traje aquí a tu esposo para que me viva a arreglar la cama. Aparte, tú mismo me lo recomendaste como trabajador. ¿Qué te pasa? Pues sí. Hablamos en la casa. Señorita, ¿sabe qué? Yo no quiero tener problemas con mi esposa o con su esposo, ¿me entiendes? Yo creo que mejor me retiro. No está bien que yo haga esto. Pero yo no voy a ver ningún problema, de verdad. O sea, tú despreocúpate de eso. Lo que tienes que hacer es ayudarme a arreglar la cama, porque para eso te traje. ¿Sí? Ok. Pues dice que estaba floja. Sí, estaba bastante floja. Pues sí, yo creo que con unos tornillos quedará ajustada totalmente. ¿Tornillos dónde? Elena, yo a ti te advertí algo, ¿verdad? Te dije que no te quería cerca de mi esposa y qué haces aquí dentro de la habitación. A ver, Don Nilo, ya. ¿Tú también? ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras así? A ver, no me empieces a montarla de víctima. ¿Tú bien sabes que no puedes traer hombres acá a la habitación? ¿Qué te pasa? Si yo me la paso trabajando. Danilo, él solo me está ayudando a arreglar la cama. Nada más. Así es, yo solo se la iba a ajustar porque está muy floja. Le iba a acomodar los tornillos para que quede sujeta. ¿Cómo así? Y eso tan sencillo, no me puedes pedir ayuda a mí. ¿A ti? ¿En qué momento, Danilo? ¿Pasas todo el tiempo trabajando en esa oficina? Miren, ¿saben qué? Yo no causo más inconvenientes. ¡Vaya a hacer otro trabajo por allá! Me retiro. ¿Te parece que eso está bien, Milena? Que yo llegue del trabajo y te encuentre acá. ¿Qué quieres que piense? A ver, Danilo, lo que no entiendo es por qué tienes que entrar a la habitación de esa manera. Mira, explícame. ¿Cómo así? Si esa es mi casa, está también en mi habitación. Yo puedo entrar como yo quiera, a la hora que yo quiera. Pero gritando, no. Gritando, no. Y menos a un trabajador. Solo me está ayudando a algo que yo claramente no puedo hacer. Pero tiene que ayudarte aquí en la habitación mientras yo no estoy. Espera que yo llegue. ¿Ah, yo qué hago? O sea, no puedo arreglar esto, pero sí puedo desarmar la cama y sacarla para que me la arregle a fuera de Danilo, por favor. ¿Y te das cuenta de la forma que estás vestida? Ahí él es DVD. ¿Qué quieres? Estoy vestida normal. No, ¿verdad? Como una pijama de dormir. Nilo, ¿acaso estás viendo que se me ve algo? Eso yo no sé, eso no me está gustando. No, a mí tampoco. A mí tampoco me está agujando tu actitud. ¿Por qué tienes que actuar de esta manera? Mi amor, pero entiéndeme también. Yo llego cansado. No, no. ¿Y quién me entiende a mí? Que estoy sola en esta casa, que nadie me ayuda, que tú me dejas sola todo el tiempo. Necesito a alguien que me ayude. ¿Por qué te enoja eso? Ya, ya, baja la voz, baja la voz. Discúlpame, mi amor. No, discúlpame nada, Danilo. Ven, ven. Ay, no, ya no quiero hablar nada. Elena. Tras de eso entonces yo soy el culpable. No, más faltaba. No, sin ni ganas de llegar a la casa. Señor Danilo, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta. ¿Será que usted me puede regalar cinco minutitos de su tiempo? Jessica, que sea para algo importante, porque ahorita no estoy de juicio. Es que es algo importante lo que le tengo que decir. ¿Qué sería? Dígame rápido. Mire, yo últimamente he notado cosas muy raras aquí en la casa, desde que traje a trabajar aquí a mi esposo. He notado que su esposa anda con una actitud muy extraña, como muy apegada con él, anda muy coqueta. Es lo que yo he notado. A ver, a ver un momento, Jessica. ¿Sí? Recuerde que está hablando de mi esposa. Así que yo no le voy a permitir que usted esté diciendo esas cosas que no son. Entonces, que se decrea para malentendido. Y además, si usted recomendó a su novio es por algo. Entonces, ¿qué? La culpa es suya. Yo entiendo que usted se moleste, señor Danilo, pero es la verdad, es lo que yo últimamente he notado. Y acabé de ver que estaban en el cuarto donde su esposa le estaba mostrando la pierna y vi, no sé, me pareció algo muy extraño que él estuviera allí en el cuarto, si su lugar de trabajo es en el jardín. Eso sí lo vi. Y claro que él tiene que estar en otro lado, a menos en la habitación, y yo se lo advertí. Pero yo hablé con mi esposa y simplemente estaba ayudándole a arreglar una cosa de la cama. Yo no los vi así, como usted dice, de tocarle la pierna o algo. Y mire, sus inseguridades no me pueden afectar a mí. El hecho de que usted desconfíe en su esposo no quiere decir que yo va a hacer lo mismo con mi esposa, ¿no? Yo sé que ella es una gran mujer y no va a permitir que usted venga a calumniarla. ¿Le quedó claro? Así que haga su trabajo, concéntrese y ocúpese en otras cosas en vez de estar pendiente de la vida de mi mujer. Mire, señor Danilo, hagamos una cosa. Yo sé que no tengo pruebas ni nada para decir esto, pero se lo prometo, se lo prometo que yo le voy a conseguir eso. ¿Qué? ¿Las supuestas pruebas? Sí, debería de confiar un poquito en mí y darme esa oportunidad de yo poder traerle pruebas, aunque sea una. Si usted está segura de que puede conseguir esas supuestas pruebas, me las enseña. Mientras tanto, no me esté diciendo cosas que yo ahorita no tengo genio. Permiso. Jessica, ¿se puede saber que estabas hablando con Daniel? Estaba hablando unas cosas, pero no creo que sea de tanta importancia. Es mi esposo. Todo lo que tú hables con él es importancia, Jessica. ¿Y tú piensas que yo nací ayer o qué? No sé, señorita Milena, pero no estaba hablando nada malo con él. Jessica, yo no te quiero volver a repetir las cosas. Yo sé perfectamente lo que estás tramando, ¿entiendes? Déjate de hacerte películas en la cabeza que no existen. No quieres arruinar tu trabajo, no creo que quieras eso. Pues eso debería consultarlo con su esposo, ya que todo le comenta a él. O sea que tú crees que tienes mucha confianza con mi esposo. Migue tus palabras y mire lo que estás diciendo. No se te olvide que la señora de la casa aquí soy yo. ¿Lo entiendes, Jessica? Sí, señora Milena. Bueno, espero que te quede claro. Retírate. ¡Roger! ¡Roger! Señorita, aquí estoy, dígame. Roger, no, no pasa nada. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que has estado trabajando todo el día. Has estado un poco cansado y quisiera que descanses un poco. Aquí conmigo, quizá conversando, hablando de la vida. Bueno, sí, he estado trabajando todo el día y de hecho le comento que no termino. Hizo sol toda la mañana y... Pero no te preocupes por eso. Estás aquí con tu jefa. Así que no hay problema. Puedes quedarte conmigo y quiero que descanses un poco. ¿No quieres? Sí, está bien. ¿Sí? Mira, Roger, yo no quiero que te hagas el fiel o el que respete mucho a su mujer, porque yo sé perfectamente que también te gusta. ¿O me vas a decir que no? No, yo creo que estamos malinterpretando malas cosas. Ay, no. Hace rato tuvimos un inconveniente. Recuérdelo. Pero con eso no pasa nada. Mira, mi esposo no se va a dar cuenta de absolutamente nada. Tú solo tienes que confiar en mí, quedarte aquí conmigo. ¿Sí? ¡Milena! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Así lo quería encontrar! Ya vio, jefe. Esas son las pruebas que tanto usted me las pedía. A ver, Jessica, ¿de qué hablas y qué haces aquí? Para que te dé cuenta de la mojicata esposa que tiene. A ver, a mí me respetas y no me hablas de esa manera. Gracias a ella es que me estoy dando cuenta de tus mentiras, de tus engaños. Para eso quería tener a ese muchacho aquí y por lo menos metiste a la habitación. ¿Quién sabe qué cojitas han hecho acá en la casa mientras yo no estoy? A ver, no. No, aquí no estaba pasando nada, yo se lo aseguro. Tú cállate, que no creo en nada de lo que me dices. Danilo, tú y yo ya hablamos. ¿Por qué actúas así otra vez? No te hagas la víctima, ¿sí? Este no es el momento. Ya te descubrí con las manos en la masa. ¿Qué? Yo no estaba haciendo nada. ¿Qué estaba haciendo? Más de lo que ella ya me ha contado. Ella escucha todo, ella está pendiente de su esposo. Jessica, quiero que sepas que en este momento quedas despedida. No, no, es que tú no vas a despedir a nadie. No, ¿cómo que no? Yo también es mi casa. Escúchame, Milena. De ahora en adelante tú no tienes ningún derecho en esta casa. ¿Te quedó claro? ¿Cómo que no, Danilo? Sí es mi casa. Ah, es tu casa. Pues quédate con esto porque es lo único que te va a quedar de nuestra relación. Hasta hoy, terminamos. No quiero volver a saber nada de ti, no me busques, no me llames porque tú eres una mujer que no vale la pena. Amor, ¿y tú me piensas de dejar? ¿Te vas a ir con este hombre? Claro que no, mi amor. Si me voy yo, también te vienes tú conmigo. Porque aquí la que se te insinuó era ella. Sí, porque yo no he hecho nada malo. En serio. Me retiro, me retiro. No, no te vayas de ninguna parte, ven acá. Espérame acá, espérame. ¿Te vas a ir tú o me voy yo? Decide. Yo no me voy a ir de mi casa, Danilo. Recuerda que esta casa también la compré con mi dinero. Pero está bien, quédate con ella. Espero que eso te haga feliz. No se preocupen, vámonos que tengo algo que decirles. No vale la pena como mujer. Ay, sí, en serio. Dios mío, yo entiendo por qué tanto drama. Pasaba todo el día trabajando y quiere venir aquí a decirme que yo no puedo buscar mis necesidades como mujer. No entiendo qué es lo que estoy haciendo mal. Pero solito va a volver por esa puerta y él mismo va a pedir perdón. Ya lo sé. Hola, ¿cómo están? Yo soy Milena Rodríguez y aquí me encuentro con mi grupo de actores del día de hoy. Queremos que sepan que este video fue totalmente guionizado y dramatizado por nosotros como siempre. Y que ninguno de los actores que estamos aquí hemos sufrido daños físicos ni psicológicos. Porque en esta página no promovemos la violencia. Al contrario, solo queremos brindarles un contenido de calidad con el único fin de dar un mensaje positivo para la sociedad. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y espero que les haya gustado porque lo hicimos con mucho amor para ustedes.